Hola chicos, vamos a responder el cuestionario de este tema. Primero tenemos una figura y la pregunta 1 nos pide marcar todas las opciones para nuestra función f. Entonces empezamos con notar que cada elemento del conjunto A si tiene una única pareja, por lo tanto si es función, también luego notamos que el último elemento del conjunto B se empareja con dos elementos de A, que quiere decir que tenemos elementos de A que tienen la misma imagen, por lo tanto esta función no es inyectiva. Lo que sigue es notar si es su proyectiva o no, si va a hacerlo porque todos los puntos en A tienen una pareja, perdón, todos los puntos en B tienen pareja y como no es inyectiva no puede ser biyectiva. Bueno, la siguiente dice, de acuerdo con la figura 1, la relación f inversa que iría de B en A es, y nos regresamos a ver, y notamos que esto ni siquiera es una función, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el último punto de B no sabríamos a dónde mandarlo. Acuérdense que la función inversa va de regreso y para que sea función, necesita que a cada punto de B le asigne un único punto en A, pero eso no está pasando, por lo tanto esto no es función. Entonces, lo que cumple es no ser ni función, ni función inyectiva, ni función biyectiva, ni subrayectiva, ninguna de las anteriores. Siguiente, considere el conjunto A como el conjunto con los elementos X, Y y Z, y diga cuáles de los siguientes conjuntos tienen la misma cardinalidad que A. Bueno, el primer conjunto es B, pero B tiene cuatro elementos, por lo tanto no tienen la misma cardinalidad. El que sigue es un elemento C, y contamos los elementos son tres, entonces ese sí lo seleccionamos. El siguiente es D, tal que la función G que va de D en A es su proyectiva, esto no nos sirve. El siguiente es E, tal que la función que va de E en A es inyectiva, este tampoco nos sirve. Y luego dice F, que la función G va de F en A es biyectiva, este sí nos sirve, chicos. Los seleccionamos porque por definición sabemos que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si hay una función biyectiva entre ellos. Luego, el siguiente es H, y como dice biyectiva nos tienta a decir que sí, pero fíjense que H está en biyección con el conjunto B, y B dijimos que no tenía la misma cardinalidad que A, entonces esta opción no la seleccionamos. Ya nada más nos falta el conjunto G, que son las X en los reales, tales que este producto es cero, ¿sí? Notemos que esta ecuación se hace cero cuando X vale cero, también cuando X vale nueve, y cuando X vale tres. Por lo tanto, G es el conjunto que contiene el cero, el nueve y el tres, y sí tienen la misma cardinalidad que A. Pasamos al siguiente ejercicio, nos definen F la función que va de los reales positivos en los reales positivos, con regla de asignación tal que a cada X la manda a X cuadrada, y luego nos da varias opciones para decidir entre inyectividad y subrayectividad. Entonces, notemos que esta función ya la habíamos visto en los videos, y que sabemos que sí es inyectiva y sí es subrayectiva. Y bueno, podríamos hacer el dibujito, sería algo más o menos así, y como va de R más en R más, nada más nos vamos a fijar en este cuadrante, ¿sí? Entonces, en este cuadrante no se repiten, o sea, sí tenemos que elementos diferentes, van a imágenes diferentes, luego podríamos pensar que no es sobre porque no ocupa lo de abajo. Pero recuerden que el codominio son los reales positivos, nada más. Por lo tanto, sí es una función tanto inyectiva como subrayectiva. Así que marcamos la opción 4. Siguiente. Sea F la función que va de los naturales unión en cero a los naturales unión en cero, con la regla de asignación N que va a la función techo de N entre 2. Empezamos por notar que esta función no es inyectiva. Por ejemplo, si al 4 le aplicamos esta función, tendríamos 4 entre 2, 2, y luego le aplicamos la función techo, me queda igual a 2. Pero también, si le aplicamos esta misma función al 3, tenemos 3 entre 2, 1.5. Le aplico la función techo, me manda otra vez al 2. Entonces, tengo elementos diferentes con la misma imagen, por lo tanto, no es inyectiva. La pregunta es, ¿es subrayectiva? Y la respuesta es que sí. Para cualquier número natural, nos podemos considerar su doble. Entonces, al aplicarle la función, tendríamos el doble entre 2, pues me queda ese mismo número natural. Y la función techo de un natural es sí mismo. Por lo tanto, todo elemento en el codominio viene de algún lugar del dominio, ¿ok? Por lo tanto, sí es subrayectiva, pero no es inyectiva. Entonces, le asignamos la opción 3. Y el último, sea F, una función que va de A en B, y sea C, un subconjunto de A, con C, D, 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 igual a la imagen de C. Y nos dicen, el enunciado C está contenido en la primagen de D, es... Chan, 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 chan. Pues vamos a ver, vamos a empezar por anotar lo que sabemos. F va de A en B, y es una función. Luego nos dicen que D es la imagen del conjunto C. Habíamos dicho que C era un subconjunto de A. Y se nos pregunta por la contención C contenido en la primagen de D, pero ya dijimos que D, ¿quién es? Es la imagen de C. Entonces, apunto esto que acabo de decir. Y vamos a intentar ver qué pasa con un elemento de C, a ver si se da la contención, ¿no? Entonces, sea X un elemento en C. Por lo tanto, F de X, ¿dónde va a existir? Pues en la imagen del conjunto C. Es decir, en D. Ahora, como la imagen del conjunto X está en el conjunto D, ¿qué me dice esto de X? Bueno, aplicando la definición de primagen, tenemos que X está en la primagen del conjunto D, pero el conjunto D es igual a la imagen de C. Por lo tanto, X es un elemento de la primagen de la imagen de C. Entonces, empezamos con un elemento en C y ya vimos que está en la preimagen de la imagen de ese mismo conjunto. Y esto fue solamente utilizando la definición de imagen, de preimagen y listo. Por lo tanto, no le estamos pidiendo ninguna condición extra F, por lo tanto, esto es siempre cierto. Ahora toca seleccionar los semáforos. Dejen el intento. Muy bien, creo que no soy un robot. Vemos la puntuación que nos sacamos. Y, J, tenemos un 10 perfecto. Nos vemos, chicos. Pásenla bonito.